La bocina que está muy cala, yo en barrio en esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima La esquina me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Suri dale papa papa, cadera pata, pa' allá hay pasta Se pone de pan y lo baila con velocidad Dale la maquinina, la maquinina, la maquinina, la maquinina, la maquinina, la maquinina, la maquinina A todo el mundo está con velocidad Dale la maquinina, la maquinina, la maquinina, 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 la maquinina.